¡El cocodrilo marino! ¡Oh, hola amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro Hero. Noté que un pájaro grande tiró algo. ¿Me ayudas a buscarlo? ¿Lo encontraste, Hero? ¡Oh, es un huevo! ¡Pero está vacío! Me pregunto qué tenía. ¿Qué pasa, Hero? No te sientas mal por un huevo vacío. ¡Oh, Hero! ¡Parece una lagartija! ¿Estás bien, Hero? Me pregunto qué clase de lagartija es. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Sonríe! Hola, Katie. ¿Descubriste qué clase de lagartija es? Hola, Leo. Resulta que no es una lagartija. Es un cocodrilo. Y este es un cocodrilo marino, también conocido como cocodrilo de agua salada. ¿Un cocodrilo en nuestro jardín? ¡Guau! De bebés son muy pequeños, pero crecen hasta 5 metros de largo. ¡Es enorme! Un cocodrilo marino debe comer demasiado para tener ese tamaño. El cocodrilo marino es carnívoro. Significa que comen otros animales. ¡Casi todos los animales! ¡Hasta atacan a los humanos! Hmm... Katie, ¿en dónde viven los cocodrilos marinos? Los cocodrilos marinos se encuentran en las zonas tropicales del sudeste de Asia, Asia del Sur, Australia y el Pacífico. Por lo general, viven en manglares o estuarios. Un manglar es un lugar en el trópico donde los árboles crecen mucho sobre los ríos de agua salada o en el mar. Un estuario es la zona donde el río se une con el mar. Debemos ir para dejar al bebé cocodrilo en su nido. ¡Acompáñenos! ¡Gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. ¡Uno, dos, hora es! De divertirse y aprender. ¡Uno, dos, hora es! De divertirse y aprender. ¿Qué pasa, Hero? ¿Un letrero? ¡Oh! Nos advierte que hay cocodrilos cerca. No veo ningún cocodrilo. Pero tengamos cuidado, Katie. Sigamos caminando. Aquí dice que los cocodrilos son muy buenos escondiéndose en el agua. Y que mejor evitemos la vegetación densa porque ahí también se ocultan. O sea, que los cocodrilos saben esconderse. ¿Significa que podría haber cocodrilos, pero no los vemos? Ah, puede ser, Leo. Oye, ¿dónde está Hero? ¡Hero! ¡Hero! ¡Leo! ¡Los humanos corren más rápido que los cocodrilos en tierra! ¡Eso espero, Katie! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Otro cocodrilo! ¡Saltemos sobre esos troncos en el río! ¡No son troncos, Katie! ¡Son cocodrilos! ¡Cocodrilo! Solo hay una salida. ¡Atención! ¡Es hora de volar! ¡Lo logramos! ¡Encontramos el nido del cocodrilo bebé! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Hoy encontramos a un cocodrilo marino bebé en el jardín. Aprendimos que los cocodrilos marinos viven en los manglares o en los estuarios. Entonces regresamos al cocodrilo bebé a su nido en el manglar. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!